La Comisión de Hacienda y Fiscalización del Congreso de Guanajuato aprobó el dictamen en sentido negativo de la propuesta de punto de acuerdo que pretendía exhortar al Contralor Municipal de San Miguel de Allende, Ernesto Fiscal Arguello, sobre la revisión de la cuenta pública 2019, para resolver los procedimientos de presunta responsabilidad administrativa derivados de dicha cuenta pública, y en su caso, promover las sanciones correspondientes, decisión que fue cuestionada por la legisladora morenista Alma Alcaraz Hernández. Nosotros consideramos que si bien en el informe presentado por el Auditor Superior del Estado de Guanajuato se menciona que las observaciones 004 y 005 se encuentran en trámite, no se cuenta con la información necesaria para considerarlo como tal y mucho menos suficiente, pues en el mismo dictamen se menciona que sobre la observación 005 se solicitó desde septiembre del 2021 a la Dirección de Consejería Jurídica y Derechos Humanos en el municipio de San Miguel de Allende que informara y que remitiera copia certificada de la aplicación de la pena convencional por el incumplimiento al contrato y la pena convencional por atraso del contrato de arrendamiento. Sin embargo, aún pasados más de cinco meses no se recibió ninguna respuesta, por lo que el día 5 de julio del presente año se les hizo nuevamente la solicitud, así mismo se establece que el Contralor Municipal no informó sobre la observación 004. En este sentido consideramos que desde el día en que se presentó el punto de acuerdo de obvia resolución existían razones para su aprobación, pero sobre todo pues nos resulta lamentable que aún después de la revisión en comisión pues se presuma que no es necesario cuando se tiene la información necesaria. Por su parte, el presidente de la Comisión de Hacienda y Fiscalización, Víctor Manuel Sanela Huerta, señaló que la comisión recibió por parte del Auditor Superior una tarjeta con toda la información relativa a dicho tema, así como la respuesta del Contralor Municipal sobre el estatus actual del proceso, donde se precisan detalladamente las observaciones hechas a la revisión de la cuenta pública 2020. Desde esta comisión no solamente se recibió por parte la solicitud de la tarjeta del auditor, sino que adjunto a ella viene pues la respuesta que usted ha señalado por parte del Contralor Municipal sobre pues el proceso que guarda este asunto y adicional a ello viene en estas tarjetas por parte del actual tesorero municipal Raúl Vallejo Solís, pues un documento que fue adjunto a esta tarjeta fechado 18 de octubre del 2021, donde precisa pues parte de las observaciones hechas durante la revisión de cuenta 2020, pero que naturalmente incluye lo que pasó en 2021. que el municipio de San Miguel de Allende ha tomado en cuenta. En este momento también hemos sido informados por parte del propio Auditor que está en la revisión de la cuenta pública 2021 y seguramente antes de que concluya el año estaremos recibiendo por parte de este Congreso del Estado la revisión de la cuenta de 2021 con esta parte final. Luis Medel, Noti 13